Música Ahí están estirando la cuerda, allá va el auto que lo va a remolcar y literalmente sale como si fuera una comida Música Que increíble Música Y todo con una vela, con una simple cometa Además del aeropuerto principal que hay en Uruguay, que es Carrasco Está en el centro del país, el aeropuerto de Alternativa en el centro de Durano, así que vamos a salir a volar en parapente para ver cómo es Durano desde arriba Bueno, vamos ¿Aguanta? ¿Vamos? Dale ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Música Música Lo que voy a hacer ahora es soltar la piola Sí Y vamos a quedar volando solo Bien Sí Ahí se soltó Estando así y vamos a perder la figura de Míma Música Es espectacular Ahora es muy fácil Seguro Y seguro Que espectacular Ahora no se mueve absolutamente nada Bueno, a la derecha la ciudad de Durazno Y de acá se ven Bueno, se ve todo hasta el horizonte. Es impresionante. Estamos volando sobre la ciudad de Durazno arriba del aeropuerto de Santa Bernardina. Y la verdad que es espectacular. Espectacular. Muchas gracias.